Con dos camiones obstruyendo la mitad de la carretera, la exigencia se hizo presente en las autopistas de México. Transportistas se fueron a paro nacional para pedir un alto a la inseguridad que los acecha. Nos hemos quedado sin transporte a causa de la delincuencia, a causa de los robos. En 2023 se denunciaron casi 9 mil robos a transportistas, la cifra más alta de los últimos tres años, según datos oficiales. Se estima que medio millón de transportistas participó en este segundo paro en lo que va del mes. Operadores externaron la violencia que sufren. Nos asaltaron en mal pasito y en ese asalto murió mi hermano. Entonces, pues ahorita sí está, la verdad, está muy difícil. Desde las 8 de la mañana bloquearon las principales carreteras del país, afectando a los automovilistas. Ya apoyamos a lo mejor su movimiento, pero así no se vale, perjudican a mucha gente. En carteles denuncian que las extorsiones provienen de agentes de tránsito y autoridades locales, además de cobros excesivos de grúas, por lo que exigen mayor seguridad del gobierno federal. No se encuentra ningún guardia nacional en la carretera. Y los pocos que andan ahí andan parando a los transportistas. El presidente desestimó el movimiento. No podemos dejarnos chantajear. Y tras negociaciones con la Secretaría de Gobernación, no se logró un acuerdo. La Gobernación quería que quitáramos el paro, que no se hiciera. Pero por cuestiones políticas, por conveniencia política supongo, porque ya se acercan las elecciones y demás. Pero no dio una solución contundente. A pesar que la Secretaría de Gobernación ofreció un despliegue de 600 elementos nuevos de la Guardia Nacional. El paro nacional de transportistas es el más grande que se ha registrado en carreteras del país. Y se prevé que se extienda por varios días. Aranza. Muchísimas gracias, Valeria. Vamos a ver qué es lo que ocurre.